Hola, yo soy Isabel y en esta ocasión quiero enseñarte a dibujar a Groot de la película Guardianes de la Galaxia Así que si quieres aprender a realizarlo, saca tu lápiz, tu papel, tus acuarelas y vamos a comenzar Comenzaremos dibujando un óvalo de la siguiente manera Y abajo haremos dos líneas así, las cuales uniremos Y abajo haremos dos líneas verticales, flexionadas y las uniremos y tendremos la maceta Haremos un par de curvas así arriba de la maceta Haremos el brazo izquierdo de la siguiente manera, flexionando, no importa que no quede perfecto, pues es un árbol y las líneas tienen que ser muy libres Trazamos el cuello Y hacemos una cajita arriba y curvearemos unas líneas como si fueran una U para hacer lo que será la cabeza En la parte de arriba hacemos una especie como de piquitos para cortar el tronco Y hacemos unas líneas guías para ubicar la ubicación de los ojos y la boca Realicé algunos detalles que puedes apreciar ahorita que no salieron en cámara Tales como las líneas del tronco, etc. Para ilustrar voy a comenzar utilizando mi pen brush y un poco de amarillo ocre Y lo que haré será poner una primer capa Y como podrás ir notando a lo largo del proceso Verás que en algunas áreas recarguen más el pigmento que en otras Buscando lograr más luminosidad en ciertas áreas Y más intensidad de color en áreas donde quiero sombra Buscando lograr más luminosidad en las áreas I am good Buscando lograr más luminosidad Buscando lograr más luminosidad Buscando lograr más innovación Ahora utilizaré café chocolate y voy a darle más dimensión y profundidad Con un poco de sombra más oscura en las áreas donde ahorita vas a ver I am good Y listo, ahora solo falta la maceta Utilizaré algo de morado y concentrándolo del lado derecho Y llevándolo hacia el lado izquierdo con mayor cantidad de agua que de color De este lado para crear sombra del lado derecho y luz del lado izquierdo Con algo de color negro voy a pintar lo que son las notas musicales Ahora voy a ilustrar los detalles con colores de la marca Prismacolor Para darle profundidad a las líneas de la madera Ahora un poco de blanco para darle luminosidad y brillo en las áreas donde quiero hacer que resalte Un poco de morado para retocar los detalles de la línea del contorno de la macetita Este ha sido el resultado final, espero que te haya gustado mucho Y si es así, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos Darle me gusta y comentarme aquí abajo que otra cosa te gustaría aprender a dibujar aquí conmigo Recuerda, yo soy Isabel y subo videos todos los miércoles Bye